Hoy fuimos citados a una reunión al área de obras públicas para llegar a un acuerdo sobre los colores, justamente la calidad, calidez de los colores que tienen que ser aptos, digamos, para una escuela especial por la población escolar con la que trabajamos. De los cuatro servicios, trabajamos con chicos sordos, ciegos, en el servicio 3 se trabaja con multidiscapacidad y en el servicio 5 con chicos con problemas de aprendizaje. Y después tenemos los talleres para jóvenes, y son alrededor de 200 alumnos desde el nivel inicial hasta casi 21. 21, sí, así es, alrededor de 21. Hoy nos encontramos en el centro educativo número 21, Puertas del Cuyo, donde el gobierno de la provincia, a través del programa de infraestructura escolar, está realizando una obra que corresponde a la intermeabilización y el mantenimiento de las cubiertas, las cuales a través del tiempo habían surgido un deterioro, ocasionando daños en los revoques y en los cielos rasos, además del daño que provocaba en las instalaciones eléctricas y en el mobiliario. La obra, además, consiste en el cambio de cinco equipos de climatización central, los cuales no tenían reparación. Pensamos que van a estar re contentos, nos hacía falta, teníamos un tema importante, con el agua, la lluvia, las ventanas, creo que lo van a tomar re bien y les va a encantar la sorpresa, porque la verdad que no se la esperan, los chicos no se la esperan.